Hola mis amores, buenas tardes aquí en Monticello, Chile. La gente chilena, por favor, gracias por el día de ayer, qué cosa más bonita, qué show más precioso. Esto cumple, ahorita le damos la felicitación, ahorita, pero sí les quiero agradecer a todo Chile, seguimos aquí disfrutando este maravilloso, maravilloso, maravilloso y preciosísimo lugar con estas montañas tan cerquitita, qué maravilla, les voy a enseñar un poquito. A ver, miren qué hermoso, eso que ven allí, cafecito de la alberca, lo cual no me empiezo a meter porque hace mucho frío. No hace frío, está helada el agua. Estoy tomando mi tecito matutino, pero me quería meter un poquito con ustedes a platicar porque hoy voy a estar volando a México y no voy a poder mañana, voy a estar en calidad de trapo humano, en calidad de no poder moverme y entonces pues bueno, aprovecho aquí. Hola Cris, buenos días, buenas tardes aquí, buenas tardes. Tati, gracias, gracias por tu carta, gracias por tus regalos, gracias por tanto cariño, gracias, de verdad, gracias. Estoy cansada, un poquito cansada, la verdad es que siempre hacer un show es cansado, pero estuvo hermosísimo, hermosísimo. Ya, ya vamos a regresar a Macal en Texas, vas a ver que sí, vas a ver que sí. Va a estar muy padre. Perdón que tome mi té, pero no quería dejar de pasar este momento maravilloso, estar con ustedes, agradecerles sobre todo a la gente de Chile, a la gente argentina que vino, a la gente de Perú, a la gente de Costa Rica, a la gente de Colombia que pasó por aquí el día de ayer. Gracias por haber hecho una noche mágica. Ahora sí, me dedico a ustedes, me dedico a platicarles y a leer sus mensajes. Me voy a soltar un poquito el pelo. Ay, saludos desde Los Ángeles. Qué bien, yo los quiero muchísimo. Ahora sí, estamos, que te lo suelto. No me va que no nos vayamos. No, sí, hay que volver a la casa, hay que volver al hogar de uno, a descansar, a tomar pilas de nuevo, a volver a empezar. Yo también te amo, Checa, besos desde Santiago, qué lindos, de verdad. En Argentina, yo los quiero muchísimo. ¿Cómo está mi vida? Saludos desde Brasil. Besos, muchos besos. Ana, besos. Diana, besos. Muchísimo tu regalo, Tati, sobre todo tus cartas, igual que la carta de Xochitl. Si nos está escuchando, pues también les mando un enorme, enorme beso. Son palabras tan bonitas, no las, no me gusta tomarles fotos porque son palabras muy particulares, pero, este, hay que volver con lo del disco nuevo, sí, sí hay que volver. Ay, no, es que no leo esto, va rapidísimo. Ay, este, Diana Castillo, con H, ok, ok, Diana Castillo. Yo también mando muchos besos, este, ay, qué tal lo del avión. Es que yo me divierto tanto con mi hermana Isabel, no es posible, lo que me hace reír esa mujer, no es posible. Te saludo, Abel, te saludo, Ludo, Lelianita, te saludo también. Ay, ayer estuvo tan bonito, de verdad. Qué bonito, qué bonito, qué gente más bella, qué, cómo disfruto cantar con Yuli, la verdad es que nos reímos mucho, la pasamos muy bien. Este, vamos a Argentina, pues sí, de verdad, tanto argentino que hubo ayer aquí, no salía mala la idea de ir. Este, Vanessa, te mando un besito. Hola, Pau, desde Chile, pues aquí andamos, en los mismos lares. Gracias, Lupita, yo también te amo. Estoy hermosa, no, hoy sí estoy muy cansada, pero no importa, muy cansada, pero prefiero conectarme hoy que estoy un poquito más tranquila, preparándonos ya para regresar. Y, y, este, abril, ahorita veo la forma de, noemí, qué bonita tu carta. Gracias, gracias. Insisto en que esas cosas, este, esas, esas cartas no las, no les tomo foto porque, en definitiva, es un caso muy particular, es que ustedes me escriben, que la recibo con muchísimo cariño y muchísimo amor, pero por sus regalos, gracias por el libro que ayer me regalaron, que traía un gatito en la portada. Y digo, no, pues esto es para Fernández, esto no es para mí. No, pues era para mí. O sea, que ya tengo que leer en el avión, de regreso. No, Abel, no me digas eso, estoy muy cansada, pero ya saben que yo, eh, desquiciada en el concierto, sí, mi amor, te vi, mi amor, muchas gracias. Fue tu cumpleaños, Rubi, feliz cumpleaños, mi amor, feliz, muy feliz cumpleaños. Y, este, qué les puedo yo decir, pues llegamos aquí, eh, ahorita veo con Miguel Vanda, pues ya sabes que yo soy medio malona para estas cosas de la, de la tecnología, hay un musco. Eh, pero, ay, no, el clima está, o sea, si yo me pudiera quedar en este clima, ni calor, ni frío. Llegamos, tardamos a México, el vuelo dura diez horas, más o menos, más o menos. De venir hicimos muy poquitas horas, fueron siete horas. Ven mi palito, mi palito de mate, que yo lo uso para mi té. ¡Mmm! Hemos comido de maravilla. Bueno, aquí en el hotel estamos un poquito más restringiditos, ¿verdad? Porque no podíamos ayer bajar, había muchísima gente que iba al concierto y, pues, bueno, no es muy óptimo, pero, bueno, fui a hacer un poquito de ejercicio, que la pasé muy bien. ¿Qué pasó en el avión? Nada. Pues, nada, siempre uno antes de bajar del avión, después de diez horas de estar, este, de estar allá en, en, en un avión, pues, obviamente, te pones un poco más bonita, ¿cierto? O sea, te arreglas, porque, pues, el avión, cuando nos subimos, nosotros nos desmaquillamos para que el cuerpo, pues, no, 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 Isa no me deja dormir en el avión. No, y soy mala para dormir en los aviones. Este, gracias, micas, y ya nos te extrañamos ayer. Y entonces, este, ay, vea, la güera, después de tanto yo la abracé. Yo sí la extraño mucho a mi güera del alma, la verdad. La extraño, la echo de menos, me divierto muchísimo con ella. Adoro a Rodrigo, su esposo. Venía con su hija, lo cual me dio mucho gusto, hacía mucho tiempo que no la veía. A Camilita, y es lo máximo, esa chiquilla, y ver a la güera, sobre todo lo que nos reímos, lo que nos reímos en el, en el show, yo la paso muy bien. Pero siempre es un poco tensante cuando vienes a otro país. Leíste mi carta. Sí, ale, ale, me la estoy llevando a México. La verdad no he tenido tiempo, están en mi maleta, si las pudiera llevar para allá y les viera. Ahí están mis maletas. Este, ¿ya nació? ¡Ay, felicidades! Nació tu bebé. Ay, espero hayas tenido, pues, un parto precioso. Hijo, ser mamá. Cuéntanos alguna anécdota chistosa de Yuri. ¿Qué te puedo yo contar? Todas. O sea, es que con Yuri no se puede estar seria, ¿no? Eh, qué les, a ver, ah, no sé, ahorita no se me ocurre ninguna. Agustín, así se llama, hermano mayor. Felicidades, es mi vida. Felicidades, que le bendiga Dios a este chiquillo que empieza su vida, eh, pues, con todas las bendiciones, salud, qué sé, esos corazones negros. ¿Estás hermosa? Pueden unos corazones negros, Dios mío. Eh... No, 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 Yuri es divertida, Rabia. Yo sí me río mucho. La verdad es que me dice ayer, cuenta tú la historia, una historia que contamos en, en, este, en el escenario. Y, pues, le digo, no, la verdad es mucho más simpática tú que yo, hombre. Cuéntalo tú. Pues, no, que me dejó en contarlo yo y, ay, Dios mío, este, no me salió igual, pero bueno, hace el intento. ¿Es tu tía, Jess? La, la, la verdad que hay que ir a Costa Rica. Hay que hacer juntitas. Es tan difícil. Es que Yuri es una mujer que, que trabaja tanto, 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 tanto y tiene tantas, ay, no, recibimiento de cosas. Desde Canadá, bueno, casi lloro. Casi lloro, casi lloro. Esta, esta carrera que, que tiene tantos ups and downs, ¿verdad? En nuestro caso, arriba, abajo, emociones. Yo creo que eso te cansa más que todo, ¿no? Y, entonces veníamos preocupadillas porque no estaba lleno el lugar. Estaba bastante bien vendido, pero no estaba lleno. Este, por eso venimos a hacer un poquito de promoción que es maravillosa. Yo voy tan a favor de la promoción. Tan, tan, tan a favor. Y, y, y bueno, todas esas cosas. Y cuando ayer me dicen que estaba sold out, pues me dio por la lloriqueada, ¿cómo ven? Me dio, me, me, me emociono tanto. ¿Por qué? Pues porque para eso todos se trabajan, ¿no? Para que le vaya bien al empresario, para que nos vaya bien a nosotras. Pero bueno, ayer conté una historia de Isabel impactante de una pareja de argentinos, este, pues que han, se ha basado mucho su vida en nuestra música. Y, y como sus alianzas matrimoniales, acuérdense que estos son de mis papás, de mis papás, ¿ok? Mi papá, mi mamá, esto no es mío. Este, pues esa historia de, de cómo pusieron en los anillos, ¿no? Que en un anillo decía, ¿cómo te va mi amor? Y en el otro decía, ¿cómo te va? Esas historias, le decía yo Isabel, caray, si pudiésemos nosotros basarnos en, únicamente en, en ver esas historias y que nos preocupásemos menos de, de lo que nos, este, pues de lo que nos preocupamos, evidentemente. Yo siempre me preocupo mucho por, por el empresario sobre todo. Y, y este, pero esas historias hacen de verdad, ayer reflexionábamos Isabel y yo, de, de, de darnos cuenta hasta dónde llega la música, ¿no? Y me dicen, ¿qué agradeces? Pues cómo no vas a agradecer eso, la verdad. Agradeces tanto eso, porque nuestro oficio es cantar, pero porque nos gustan, si aquí estamos cantando para hacer el favor a nadie. Este, nos encanta cantar y, y de repente, eh, pues pasa esto, de que te encuentres estas historias que son tan, tan impresionantes. Qué hermoso, la verdad. Eh, te hay fan muy bien, te hay fan muy bien, no entendí, perdón. ¿Estoy casada? No, 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 no. ¿Estás, ah, cansada? Sí, sí, estoy cansada. O sea, hoy me ven un poquito más bajita de pila, porque estoy verdaderamente cansada y además se me vio traer un, y si me aguantan un segundito y voy por un, acá, es que voy a la de España. Ahí dice ejercicio. Me aguantan un minutito. Ya volví. 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 Ah. Cogí la almohada, la almohada. Ah. Es que ayer hice ejercicio y, ay, y luego la cantada y sí, tengo la espalda estropeada, pero eso no va a ese pendiente, ¿eh? No pasa nada. Y ahorita me pongo un cojín caliente, ja, ja, ja. Y el de ella, mmm. Mmm. Ay, sí, sí, estoy cansada, pero estoy muy, muy feliz, dado que por eso me comunico con ustedes. Ay, sí. Eh, te duele la garganta, mi amor, pues. Mmm. ¿Qué hay pa' la garganta, eh? Ay, no sé qué hay, fíjate. Ah, ¿sabes qué me han dicho a mí pa' la garganta? Tómate. Bueno, pregúntale primero a tu médico. En un desinflamatorio con un uvoprofeno te aliviana mucho. Yo así lo hago, porque hay dolor de garganta. Duele mucho. Miren más qué vista tiene esa ventana. Ah, no, debí haber traído la almohada desde un principio, es la otra. Avídame esta, me cruzo de manos. Este, miel y limón. Es que a mí el limón, por ejemplo, me afecta muchísimo en la panza, ¿verdad? Y este, yo los adoro mucho. Yo los adoro con todo mi corazón. Entonces a mí el miel con limón, pues me afecta. Pero este, háblanos del disco. Ok. El disco, qué disco tan latoso este disco nuevo nuestro. Este, resulta que sale ahora hasta el, híjole, ya con tantas fechas, yo ya me hice bolas. Mmm. Ay, no sé si en noviembre. Algo así. Porque no está listo, este, no está listo el, las cartas, amor mío, si son estas, me las estoy llevando a México. ¿Ok? Porque no, no me da, no, no me da la vida. O sea, no me da la vida, más me gusta leer. El disco este, veas qué terco ha sido, qué largo ha sido, qué bonito ha sido. Pero, pero el disco ya sale como por ahí de noviembre. Tienen razón la gente que nos maneja y la gente de la, de la, de la, de la disquera, ¿no? Que, que, ya, ya elegimos un sencillo. Eso ya, ya. El disco, ya elegimos el sencillo, menos mal. Ya se grabaron los videos, ya se grabaron los videos con, con diferentes artistas en vivo. Estuvo increíble, increíble, increíble. Pero no está listo todavía. Entonces, hay que esperar. Como dicen, pues hay que salir con todo, ¿no? No puedo salir a la mitad de una cosa y a la mitad de otra. Mi escritor favorito de libro, de libros o de canciones. Este, no sé si puedo, Rose, decir, sí, cuál es el sencillo, que yo soy muy imprudente y ya saben que yo hablo de más. Pero está muy padre. Está muy padre, sobre todo, y nos gustan mucho las tres y tengo mi padre. No sé si puedo yo decir lo del sencillo. Pero ya sale en, ay no, los videos están, Diana, no te puedes te imaginar. Es que más se cantan en vivo, lo cual es increíble, es increíble. Es de muchísima historia. Lo platicaba yo también con, con Yuri, ¿no? Cuando haces videos, como ella hizo su primera fila, ¿cómo te estresa? Pues que si, que, 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 que si ya están los artistas esperándote que aprenderte perfectamente las armonías, perfectamente las canciones. No puedes salir con el papelazo de, espérame que no me sé mi armonía. Este, bueno. Feliz cumpleaños, María. De las canciones nuevas, Juanín, de las canciones nuevas, pues mira, casi todas, todas son conocidas, pero se basaba muchísimo en cuáles tenían más o menos el, el disco se llama Más Pandora que Nunca. Entonces, si somos un trío, pues tenía que caer un poco con ese concepto, ¿no? Con ese concepto de, eh, ¿verdad que nos lleva a República Dominicana de Arroz? Sí. Voy a decir a Yuri. Ay, ¿quién falleció? Oh. Ay, Dios. Pues que tengo un feliz regla, si no lo logré leer, pero, pero bueno. Bueno, mi fracaso. ¿Cuántas canciones han quedado de ellas en la, en la, en la, en el tintero? Pero bueno. Ay, Dios mío. Pues que tengo un feliz regreso a casa. Este. Sí, sí, sí. Tiene un poco ese concepto de, cantamos increíble. Cantamos increíble. Cantamos muy padre, la verdad. Este, Rich, mándale a Alex un beso. Cantamos increíble. Ay, murió tu bisabuelo, Abril, mi amor. Pues que tengo un feliz regreso. Siempre la muerte duele, ¿verdad? Aunque sea de mayores, porque bisabuelo me imagino que no era muy joven. Pero, ya vi. Monserrat, cabellé, pues. Qué padre cuando ya has hecho tus, tus, este. Oye, has pasado por la vida y has dejado huella. Qué padre morirte así, ¿verdad? Le mando un beso alegalloso a tu mamá. El lunes es su cumpleaños. Qué maravilla. Y entonces, este. Viajamos hoy, mi vida, Graciela. Viajamos hoy. Y entonces, Soch, gracias, mi amor. Gracias, gracias, gracias por tus cartas. Gracias por, díjole. Gracias por todas esas palabras hermosas que. Yo también te amo, Juan. Grecia, también yo las quiero mucho. ¿A qué horas nos vamos? Muy noche. Muy, muy noche. Muy el, hijo, casi la madrugada. Pero qué bueno, casi horas y duermo. Mira, madrugada, horas y duermo. Y si, como la verdad es que venimos para acá, no está lleno la sección donde nosotros volamos, me voy a separar de Isabel para que me deje dormir. Sí saben que Isabel se sienta y llena todo, 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 todo. Libro, computadora, perfume, lipstick. O sea, cuando ya volteas, estás como así, gordita. O sea, yo podría poner un poquito mis cosas. Entonces, veníamos donde venía para acá y de repente veo que estaba vacío dos espacios de la sección. Y me paso para ahí y me dice, ¿me vas a abandonar? Y digo, pues, es que, gordita, ¿cómo que vas a abandonar? Me tienes totalmente lleno el lugar. Sí, sí, mi hermana es. Isabel, 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 Isabel es lo máximo, es lo máximo. Pero es muy ella, es muy ella, es muy ella. Tiene sus cosas, ¿no? Sus cosas. Entonces, me les voy a contar una anécdota, cuando una vez mi padre, a Dios gracias, una de sus grandes emociones en la vida era viajar. Y él ahorraba su dinero para llevar a su familia a viajar. Y en un viaje que hicimos todos los hermanos, seis, imagínate, más, seis hermanos, más papá y mamá, Alfonso no llevó a su esposa y yo no me había casado, Isabel, obviamente, tampoco. Y entonces, este, mi hermano mayor, que tiene una gracia brutal, dice que es impresionante viajar entre Maite e Isabel. Dice, si tú viajas con Maite, Maite llega, te deja su espacio, pone su ropita, se acuesta y ya saben que yo hago el pelo, ¿no? Empiezo a hacerme chinitos y empiezo a leer y no me gusta ver tele, silencio absoluto. Sin embargo, llegas con Isabel, entra un torbellino, ya te llenó todo lo de la ropa, ya puso la música, ya el no sé qué, hace, torna, grita, dice, no, definitivamente es más agradable viajar con Maite. Es que Isabel acapara todo, es, es genial, ahorita estaba viendo unos videos, unos videos, este, que nos mandó Miguelito Banda y veo que Isabel está organizando, la voy a regañar. Está organizando, foto de aquí, foto de allá, usted cante, usted cante, Dios mío, no se dedique a, no, 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 es genial, mi hermana, mi hermana es genial. ¿Qué les puedo yo decir? No me puede quedar mejor, no me puede, me río, a veces me enojo, o sea, oye, niña, déjame espacio en el avión o que sea para poner mi tecito, ¿me entiendes? Mi tecito. ¿Cuántos lentes tengo, mi amor? Muchos. Soy una, mira, estos, estos, estos son de ver. Pero, por ejemplo, unos lentes, o sea, los que Isabel ayer, espero de corazón, no lo he visto, que no los haya perdido, porque ayer yo me maquillé y al salir había gente y se le dijo, presten mis lentes y ahorita que los voy a buscar, ya no lo veo. Sí, sí, estoy en Montichero todavía, todavía estamos aquí, que felices, felices, con un clima que no me quiero ir, pero ni de chiste. Ay, sí, está, hermana mía, me va a regañar por estar neteándoles aquí cosas, pero es que es muy divertido, es una mujer que a mí me hace re mucho. Eh, cumpleaños, feliz cumpleaños, eh, más Pandora que nunca, sí, más Pandora que nunca es eso, ¿no? Que, que volvimos otra vez como a cantar todas las canciones, las tres, con sus respectivas armonías, está muy padre, eh, volvimos como a lo anterior, como al principio, que cada quien cantaba un pedacito, pero aquí sí todo, eh, todo listo que está cantado un pedacito por cada una. Ahora, eh, armónicamente está, pues es mucho de trío, sin ser antiguo, porque no, no, no son las armonías, hay armonías que tú puedes poner que se ven como antiguas, ¿no? Aquí no, 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 cuidamos muchísimo eso, este, y, 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 bueno, está hermoso, ay, yo digo los pajaritos, me encantan, eh, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, bueno, haber hecho estos buetos en vivo, es una maravilla, como son canciones conocidas, eh, eh, se les invitó a estos preciosos personajes que cantan estas canciones, no necesariamente que tengan que ser los compositores, y, y estuvo increíble, eh, este, estuvo increíble. Auditorio con Yuri, es que Yuri, pues sí tiene muchas cosas que hacer, te digo que no, desgraciadamente no, no tenemos como un tour, porque nuestros compromisos, más los compromisos de Yuri, pues hacen que sea difícil, de pronto congeniar para, para, para tener, un, este. Y Fer, Fer vino su esposo, vino el doctor, y se fueron a conocer algunas cositas, unos viñedos o algo, y ella no regresa hoy, pero yo no les cuento porque, pues, es mi historia de Fer, ¿no? Pero no, 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 no sé, no sé. Colombia con Yuri, ojalá que vayamos con Yuri, la verdad es que sí, 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 no sé, se nos antoja, se nos antoja mucho, este, pues, pues, salir y cantar, y, a mí, como le digo a la güera, para mí este show de, de juntitas, me divierte, me divierte mucho. Me entretiene mucho Yuri, me da, me hace mucha gracia Yuri. En, en México juntitas, pues, ojalá, todas esas son, ojalás, ojalá, 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 ojalá. Ojalá, ojalá que pronto, Ceni, ojalá que pronto, este, está en plan de esposa, ¡qué maravilla! No, la verdad es que este lugar tan precioso que es Chile y el vino, el vino es sabrosísimo, lo sé, lo sé. Este, sí, la introducción de juntitas es hermosísima, es hermosísima. Jalapa, pues yo también espero que Jalapa podamos ir. Te digo, pues es cosa como de ponernos de acuerdo, de que la güera no tenga, perdón, es que me estoy acomodando, de que la güera pues tenga tiempo de... No, no hablo del aborto, mi vida, eso es una historia muy, 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 muy personal. Es una historia que tiene su propia historia en cada uno de sus historias. Entonces, no, no vamos a hablar del aborto. Sí hay temas que yo no toco exactamente porque son temas tan particulares y son temas que merecen absolutamente todo mi respeto. Lo que sí digo es que si alguien está en ese problema antes, antes de cometer cualquier evento de la vida, no cometer porque suena como... Pero antes de entrar en algo que sí, o sea, sí se averigüe, sí investigue, pues todo, todo lo que consigo lleva una cosa de estas. No porque, a fin de cuentas, creo que la larga puede traer problemas a uno mismo, ¿no? Entonces, mejor de verdad informarse muy, muy bien, no hacer las cosas por miedo, por impulso, sino agarrar a alguien que tengas mucha confianza y que te informe muy bien de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué soy tan linda? Soy linda. Ayer, fíjate que vino un agente de Westwood. Ay, la vida sin Cosme ha sido muy difícil, Rubí. Mucho. Una de las cosas que era muy emocionante era volver a México y estar con él. Pero, este... Mote con huesillo. Fíjate que nos explicó que era mote con huesillo la güera, pero no, no comimos... Mira, estuvo muy complicado porque como la vida... O sea, Rodrigo tiene familia aquí, comimos nada más juntas un solo día. Ayer de plano te digo que no salimos. No, el mate argentino, creo que sí lo he probado, pero es muy fuerte, ¿no? A mí me gusta el sabor, los sabores fuertes. Pero no, no, no. Este es té verde. Son hierbas, hombre. Aquí le digo a las señoritas que hacen los cuartos. Le juro que la hierba es buena, ¿eh? No voy a pensar que la hierba es mala. Le juro que es buena. Este verde. El pisco, sabores, es buenísimo. No, hombre, pero me puse una mareada terrible cuando lo probé. No, no, no. No, me puse como no me gusta. ¿Es rico el mate? El mate, pues fíjate, creo que sí lo he probado, obvio. Porque es duro el sabor, ¿no? Eso sí me acuerdo. No, tomar café, casi no tomo café. Este, que los vinos, buenísimos, ¿eh? Porque, porque el café, me desespera un poco al ratito el sabor, ¿sabes? O sea, me gusta, pero al ratito ya estoy como, ya no. O sea, me gusta muy poquito, muy poquito. Pero, este, uy, es que sí me van. Hay cosas que, muy bien. Ya no, 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 no te pude leer. Y este, ¿qué más? Me choque estar así de cansadita, porque me gusta más estar más alegre. Pero es que sí, sí quería platicar con ustedes un ratito. Y el pisco sabor, mira, lo probé, Ale, en Cusco. Y me gustó muchísimo. Y hay otro. No, hombre, San Gatintia, traía ahí un mareo medio regular. Y fíjate que, a mí me gusta mucho el vino, pero no me gusta nunca estar ni mareada, ni perder yo la, el control de mí misma. Entonces, no me gusta, no me gusta emborrucharme. En pocas palabras, no me gusta emborrucharme. Este, a Juárez, ¿vienes a Juárez? Pues, ojalá, ojalá, ojalá. Este, sí, hombre, yo quiero viajar mucho, la verdad. Danco, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, Danco? Yo también te amo mucho. No, al contrario, ustedes, gracias siempre por, por este, no, perder la conciencia, no, mi vida, no, imagínate. Este, lo de Bolivia, sí, no lo entendimos, falta de cultura por nuestra parte, pero, no lo entendimos. Pero, bueno, no vamos a entrar tampoco ese tema, porque yo también quería hablar ayer de, de, de Chile, que estuve viendo las noticias y que hacía 30 años, habían tenido el plebiscito, en fin, pero, es tan delicado meterse en todas las cosas de política, que, que yo mejor me reí, porque habrá quienes estén de acuerdo, bien que no. Y yo, ¿quién soy yo? Si no soy chilena para estar hablando de eso. Yurisí, Yurisí, porque pues tiene un esposo chileno, de alguna manera, es chilena. Pero yo, pues, la verdad, no, 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 no entiendo muy bien, y, y trato de veras de no, no meterme mucho en los temas políticos, porque es muy delicado, es muy delicado, muy delicado. La verdad que es yerbita buena, oye, yo digo, y es yerbita buena, que vayan a pensar aquí las señalitas de los portos, ¿no? La Pandora se pone unas jarras de mota, no, es que, mira, sí se ve muy, muy, muy sugestiva, a mí, y tienes pura hierba, mira, pero lo, mmm, ¿cómo le hago para? Claro que me he embarazado, ya les he platicado, mi borrachera tremenda, esa de, me puse borracho una sola vez, fue cuando yo corté con un novio con el cual me iba a casar, que hasta hoy lo quiero muchísimo, y entonces, bueno, pues nos fuimos a, a este, a Miami y a un Promete, les acuerdan siempre el domingo, y entonces, perdónenme, este, yo era muy triste, y una amiga, que si voy a evitar el nombre, pues no puedo por qué, oye amiga, ven, te estás muy triste, ven, te voy a invitar, ven, te toma una copita de vino para que se te pase la tristeza, Edgardo, mi vida, que bien saben mi vida, y entonces, se va Isabel, porque al compañero Isabel le invitan a cenar, y cuando regresé a Isabel, Isabel tenía una hermana herméticamente borracha, herméticamente borracha, no me di cuenta, no sabía yo beber, yo con Fernanda, digo, con Fernando, pues no bebía absolutamente nada, ahorita, entonces ya me doy cuenta, me vienes a mí, ya por ejemplo el vodka, que es uno de los, que me encanta el saborcito, no lo puedo tomar, porque tomo el vodka y de repente, está perfecto, ahora ya estoy borracha, entonces, este, no, 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 cuando llegó por mí, era la época Liliana, llegan por mí Liliana y Isabel, y yo estaba perfectamente borracha, pero borracha de catedral, así de no poder ni caminar, debut, y despedida, dije, no, 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 a mí esto no me gustó nada, al día siguiente tenía que ir a cantar, me me doy la cabeza, no podía ni pensar, dije que voy a cantar, pues una sola vez, hombre, que te puedes poner mariadona, porque si te paso un poquito el traguito, me ha pasado, por supuesto, y paro, ¿no? Paro, porque de verdad no es un estado que a mí me guste, estar en Cusco, con pisco sour, pues también, ahí traigan otro pisco, y el petillo, wow, no, 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 no me gusta, fíjate que no me gusta, pues yo no tomo ni drogas, no me gusta no tener el control de mi vida, del control mío, 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 de mis cosas, no, Isabel, ¿qué les dijo? ¿Qué le dijo a la amiga artista? ¿Cómo me entregan a mi hermana? Liliana puso, me pudo muy bien, no pueden acostarnos en la cama del hotel, Liliana buscando un, oh, está sonando el teléfono, me aguantan, por favor, Liliana buscando un, este, debe ser Isabel, espérense, si, Bien. Hasta acá me molestan con el teléfono, pero no falla, no falla, espérame, hasta acá no falla, me gustó, estoy haciendo un live, ahorita te hablo, gorda, bye, hasta acá no falla, justo venía pensando, caray, pero o sea, no falla, pero ni siquiera, eh, Isabelita, que ya, ya nació, ya, ya revivió al nuevo día, no, Isabel duermé muy bien, muy bien, yo también dormí muy bien, estoy cansada, pues, ya estoy mayor, ya estoy mayor, ya no aguanto los ageteras, este, ay, Isabel, ay, era Isabel, exactamente, era Isabel, ya le explicamos, estoy con ustedes y que pasa, que por el momento, viña del mar, viña del mar, pues, no por este año, ya nos dijeron, hubo por ahí un conato que, de repente, podía haber la posibilidad, pero así es esto, ya nos dijeron que no, este año no, sabes, ay, entonces, estábamos en las, en las, en las borracheras, pues, eso me pasa, ay, sí, no, 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 el teléfono, dije, no, 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 este, no, yo creo que ya despertó, Isabel se despierta, y medita media hora, entonces, se toma como para aparecer así de buen día, de 45 minutos, porque pone una música, medita, eh, da gracias, en fin, todas estas cosas, eh, entonces, tardan en llamar y decir, aquí estoy viva, pero, se ha despertado hace un buen rato, ¿verdad? Y, este, Meli, ojalá, ojalá vayamos a Morelia, acá, son las 2.20, bueno, 2.23, y, y, este, sí, ojalá que, en viña del mar se pueda, la verdad es que yo sí tengo muchas, Chicago es en, marzo, marzo, 9 de marzo, si no me equivoco, corazón, puedo estarme equivocado, pero, Chicago, vamos otra vez, yo quiero ir, porque me gusta mucho esa ciudad, y me quiero ir un buen rato, le estoy convenciendo a Isabel de que se lleve a curso, lo que pasa es que, leo las cartas, les juro que leo todas, les juro que leo todas, pero me las estoy llevando a México, porque no, no, no he tenido tiempo, no, no, o sea, ayer llegué, ah, les digo que, de parte de Westwood, pues tenemos una, un nuevo personal, no es Miguel, son, son como muchos managers, y ayer vino Manuel Cuevas, que, 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 por cierto, es un hombre muy importante, la vida de Carlitos Rivera, por los que les gusta Carlitos Rivera, es realmente el descubridor de, de Carlitos, o sea, es que, hay gente en el gallo aquí, en el madero, este, y entonces vino ayer para acá, y le digo, oye, vámonos conociendo, vámonos conociendo, este, yo termino el show, y termino pelas de, de cansancio, la energía, ya me la robaron todo, entonces no es que esté de mal humor, simplemente, es que yo acabo rota de cansancio, vámonos conociendo, porque si no, el nuevo manager va a decir, no nuevo, porque no es nuevo, pero es, estoy muy contenta, porque es como parte del, de todo el management de Westwood, que no puede ya darse abasto, y viene con nosotros, quedé muy feliz. Mmm, eh, May, era la señora que estaba, con ustedes, ese día que fueron, al mucho gusto. ¿Quién era la señora? ¿Quién era la señora? ¿Quién era la señora? Yupa, no sé, no sé, ¿Qué, qué, qué señor era? Yo también les amo a todos, Ceci, te amo, Esquinita, te amo, Dianita, te amo. Este, ¿qué más? Me voy a hacer una cola de caballo, que te provocó, que me diera calor. Este, ah, no, por eso acaba el tiempo, ¿verdad? Porque de repente se acaba el tiempo. Hacemos una llamadita. A ver. No, vamos a quitar el teléfono. A ver. A Capul, hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, qué bueno que te veo tu carita, mire, porque les digo que siempre las veo de aquí para arriba. ¿De dónde eres, amor? De Nayarit. Wow, qué lindo, mi amor. Qué lindo, ¿estás bien? ¿Mande? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Problemitas. No, mi amor, los problemitas se les enfrenta y se van. Pero se les... Pero bueno, mi amor, yo te quiero un montón, un montón. ¿Cómo está ahí el clima en Nayarit? Wow, caliente. Siempre es caliente. ¿Siempre es caliente? Muy caliente. Caray, pues metas a su cuarto con el ventilador o lo que sea, porque... ¿El aire? ¿El aire? Aire y... Ajá. Sí, el... Yo honro al señor que descubrió el aire acondicionado. Lo honro. Ja, ja, ja. ¿Eh? Sí. Oye, mi amor, te mando... Bueno, yo ya estoy acostumbrada. ¿Ya estás acostumbrada al calor? Sí, qué hora. Como a 15, 20 minutos la playa. Sí, y es hermoso. Y es hermosa. Oye, mi amor, te mando desde Chile. Un beso grande, grande. Te quiero mucho. ¿Cuándo vienes a Nayarit? Todavía no suenan campanitas de Nayarit, pero espero que pronto. Sí, ojalá. Espero que pronto. ¿Vale? Vale. Un beso grandote, grandote. Que Dios te bendiga. Bye. Gracias, igualmente. Bye, amor. Bye. Bye. A ver, ¿qué tal ahora nos vamos con alguien más? Mira. Ya les iba a cantar un... En Belén, a medianoche. Niñito, ¿por qué se me vino aquí? ¿Alguien se llama Belén? ¿Por qué leí? ¿Quién? Oh, oh. ¿A quién tenemos ahí? ¿A quién tenemos ahí? No manches. ¿Me está llamando? Hola, mi amor. Anda. Hola, mi amor. Anda, pero... ¿Qué haces, tía? Oye, qué bárbaro. Pero me estás llamando. Yo no tengo teléfono. Oye, ¿cómo ha hecho? Joder. ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? Tía, pero es que por aquí está de noche. Y no te veo porque yo no tengo cámara por delante. ¿Cómo se...? ¿Cómo ha hecho esto? Entonces, pues, te mando. Entonces, pues, te mando. Un besote, Maite. Te... 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 Te vi en el 92 en Perú. Con unas amigas estuvimos en el Hotel Crillón esperándote. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ya... Y sí, estuvieron con Liliana, con tu hermana. Oye, que estoy asombrada que estoy ahí hablando contigo. De veras, no me lo creo. Pues, mi amor, aquí estabas. Mi amor, aquí estabas. Yo como... Ya sabes, yo como... Ya sabes, yo... Yo... No me creo. Oye, de veras. ¿Vives en España? ¿Vives en España? ¿Qué? No, cariño. Estoy en Alemania. Llegué a los 20 años. O sea, que ya tengo un buen... Tengo un buen tiempo por acá. Pero siempre te sigo. Siempre te sigo. Y todos tus sedes lo tengo. Te mando, pues... Te mando, pues... Hasta Alemania. Hasta Alemania. Es el país es maravilloso. Es el país es maravilloso. Dios. Dios, que estoy casi para irme a la cama. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¿Cuánta gente me está mirando? ¿Cómo se quieres este...? Un besito, Maite. Te mando un beso grande. Te mando un beso grande. Cuídese. Gracias. Cuídese, ¿va? Cuídese, ¿va? Vale, un besito. Bye. A todos. Besos. Chao. Bueno. Ahora sí, a mi querida Jess me la agarré dormida. Caray. Dios, está vergüenza. Qué horror. Última llamada. Espero que esta no sea... Ven, por qué sí, empecé a cantar una cancioncita. Sí, ya he llamado, por favor, avísenme, ya me llamaste para que podamos platicar con otras personas. No sé por qué. 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 La Belén. ¿Ves cómo empecé a cantar en Belén a medianoche? Hola. Hola, mi amor. ¿De dónde eres? Oh. ¿De dónde eres? Sí. Se trabó Belén. Se trabó. Hola, hermosa. ¿Quién es? Hola. Hermosa. Hola, mi amor. Hola, mi señorita. Es mi hermana. Hola. ¿Cómo te llamas, mi amor? Uma. Uma. ¿Uma? Sí. Qué lindo. Oye, ¿dónde son? ¿Dónde viven? La Argentina. Caracina. Caracina. Ay, no, mi amor. Uma. ¿De Argentina eres, mi amor? Sí, decíle. Sí, caracina. Mira tu hiderón. ¿Estás tomando leche? Sí. Uy, qué rico. Tienes que tomar mucha leche para que crezcas fuerte, ¿eh? Les mando un beso muy grande a las dos. Adiós, Uma. Chao, decíle. Chao. Te quiero. Te quiero. Ay. Chao, Mayde. Más bonita. Te quiero. La adoro. ¿Quién toma vino? Yes. La leche. Sí, qué rica es la leche. ¿A poco no? Qué mía, tan preciosa. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Este. Sigue muy impactada mi amiga de Alemania, diciendo, ¿cómo se pudo activar esta cámara? Pues, mía, no sé, mi amor, pero a mí me dio mucho gusto hablar contigo, la verdad. No pasa nada. Oye, yo también he salido en unas condiciones nefastas. Que no me vaya. Es que ya no tengo temas de conversación. Chihuahua, saludos. Este, Carlita, hola. Bienvenida. Jania, ¿es su cumpleaños de Jania? Jania es Aña, ¿no? O cómo. Eh, Jania. Eh, o bueno. Este. Mucho. Dayana, extraño mucho a mi hijo. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Lo echo mucho de menos, pero nomás pienso que, que, que tan contento, me, se amaina el dolor, pero lo echo mucho menos. La verdad es que a veces regresar a México y verlo es, era como un montón importante en mi vida, pero, pero. Ah, fue cumple de Steve, ¿cierto? Feliz cumpleaños a Steve. Muy feliz cumpleaños. Nos vamos a México hoy, vale. Al ratito ya nos vamos a México. Aquí comeremos un guarrico y de ahí ya nos vamos a, a, a este, a México. La historia de la borrachía se acabé, ¿eh, Caro? Ah, quién me acuesto en la cama. Soy tan bajita, pues que no llegaba al piso, porque era un mareo en la cama. todo daba vueltas horroroso y entonces Liliana agarró unos antiguamente, ahora ya no existían unos directorios de teléfono donde uno iba al teléfono y veía los teléfonos, ahora es obsoleto que te metes todo al teléfono, digo aquí estos estos, estos, estos y me puso unos libros porque esta cosa no me diera de vueltas muy desagradable muy desagradable no me pareció nada simpático, nada simpático este, pues sentirse borrachita la verdad entonces ya, ya, ya pasó y ya pasó, pero aprendí eh, aprendí la lección, no me gustó nada no, no, en mi vida ni drogas ni nada puedo de pronto tomarme un vinito y relajarme un poquito pero, pues mira Led, Led, ya Aguilar ahí vamos a cantar este ahí vamos a cantar y y y a mí Chicago me fascino me fascino ahorita pasa que tendría que buscar cuando vamos a Chicago pero es en marzo eso sí ay ya no sé qué platicarles oh estar happy es lo mejor pues hay que tener nada más cuidado a mí no me gustó mira la Virgen de Val esa no la saben ¿verdad? resulta que para los que son ansiosas y para los que tienen depresiones y son ansiosos hombres o mujeres todo todo pasa las horas que como ustedes dicen es mi es mi lema es que todo pasa entonces yo era yo era una chava con con muchos problemas de ansiedad y y me daban ansiedades y las confrontaciones con lo mismo y con lo que sientes y la vida el ser ahorita ya todo lo veo y lo entiendo perfectamente pero en aquel entonces yo no entendía nada ¿no? y entonces este resulta que conocí a un hombre que me encantó me encantó en una fiesta me encantó y entonces el tipo es una gran 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 amigo el tipo de repente al día siguiente me llama para invitarme a su cumpleaños pero no era no era en México sino era en Valle de Bravo y entonces me acaba de separar y bueno si todos estos tormentos te traen las separaciones y todo lo que tú quieras y entonces este entonces que me río porque si es muy bueno yo obviamente que no, no, no no era G no, no, no ese no eso fue hace mucho mucho, mucho y entonces pues yo tenía yo me iba al doctor psiquiatra como cantaría mi amiga Gloria Trevi y este entonces porque tenía ansiedad les digo que tenía mucha ansiedad tenía entonces tenía yo mi ribotril por cualquier ansiedad viajaba no me gustaban los aviones era claustrofóbica llegaba a los cuartos de hotel y me daba miedo en fin todos estos horrorosos eventos que tiene este la ansiedad y entonces bueno pues conozco a este hombre de nombre Alejandro y me habla al día siguiente y me dice oye te invito a mi fiesta de cumpleaños el día tal en Valle de Bravo y yo pues entonces yo feliz dije bueno claro que voy voy feliz todo lo que tú quieras buscando que le regalo total le fui a comprar un regalo y sabe mi hermana me dice cómprale un traje de baño para que siempre se acuerde de ti voy a comprar el traje de baño carísimo el cochino traje de baño pero bueno no importaba entonces llego con Ale Tamargo y le digo oye me voy a Valle de Bravo a la fiesta de cumpleaños de este chavo me dice oye Maite no puedes no puedes ya te nada más que este pues que ese día cantamos a la virgen de Guadalupe en la en la en la basílica y no no puede no puede decir dije ¿cómo? no no puede pero ¿cómo? ¿cómo? no no puede ser bueno quedé tristísima ¿no? y haces ay qué horror y de repente este una gente voy a llegar a mí con buena postura económica me dice le digo oye que iba mucho a Valle de Bravo le digo oye ¿cómo le hago para llegar a una fiesta que estoy muy interesada en llegar? ¿cómo le hago por favor? y me dice te presto mi helicóptero la dije yo pero yo no viajaba ni en aviones y mucho menos un helicóptero imagínese por favor un helicóptero pues es tremendo ¿no? y entonces bueno ahí vamos por supuesto que me empezó a tener una ansiedad terrible de tener que ir a cantar a la basilita de Guadalupe y luego de ahí vete a un helicuerto y agarra el helicóptero y vete a a Valle de Bravo pues que si quedaba en su una hora en helicóptero quedas ¿sabes? que te ponen en helicóptero tienes que traer unas cosas aquí ¿me entiendes? para escuchar no, no le íbamos a cantar las medianitas le íbamos a cantar el Ave María porque era algo algo total dije no, no yo no voy a aguantar le hablé a mi psiquiatra en ese bueno te permito tomar dos gotitas de ribotril órale total dije no yo no las tomo antes me las tomo antes de ir a la basílica porque también me daba ansiedad yo era muy ansiosa me daba ansiedad las multitudes me daba ansiedad no entonces ahí voy siempre que cantamos a la Virgen de Guadalupe aunque ustedes no lo creen a mis muchísimos 33 años a mí me tienen las piernas ¿me entiendes? como que me pongo muy nerviosa siempre estoy como nerviosa ¿no? entonces ese día llego y bueno me pongo en postura y voy a cantar a la Virgen y Fernanda me ve pues como muy entrona sin nervio siempre es ay negrita me ayuda si se me va la voz me ayuda si no llego al alto me ayuda ya sabes ¿no? y me dice oye te veo muy tranquila y le dije es que traigo dos gotitas de ribotril y me dice caray pues que vive el ribotril y que viva la Virgen de Guadalupe total ya se quedó la postura ya todo el mundo habla de eso cuando ya ves a alguien muy relajado que viva el ribotril y la Virgen de Guadalupe total para hacerles ya terminarles el cuento este este de ahí me voy me voy salgo corriendo por supuesto a un helipuerto y ahí me trepo no pues iba feliz regia feliz en el helicóptero con cosas aquí me acompaño mi sobrina Patito Patito era nerviosísima se persinaba se persinaba y nos tocó tormenta y yo bueno relax total llegamos a Valle de Bravo yo venía como novia de pueblo para ir a ver al hombre guapo que había conocido y este y ya de repente agarramos ya un taxi ahí nos esperaba no yo oye Pato prohibido decir que viene el helicóptero prohibido prohibido no no se dice porque eso está muy ostentoso y quiero parecer normal en las de estos ¿no? y entonces llegamos a la casa de este hombre que además queda como una montaña yo iba ahí con mi trajecito de baño carísimo con mi trajecito de baño ella iba feliz y de repente sale de Alejandro y viene detrás una mujer muy bella y me dice Maite te presento a mi novia fulana dije ¿cómo? Rigo Tril Virgen de Guadalupe bolsita de bolsita de y traje de baño ¿cómo? ¿cómo? o sea hasta quise no darle el traje de baño ni un traje no había que darle el traje de baño la pasamos regio la pasé muy bien porque me dice Pato mi sobrina nunca he oído una historia más triste en la historia de mi vida pues sí imagínate llegar a hacer todo lo que hice ir a cantar salir al tráfico subirme al helicóptero una turbulencia espantosa mi sobrina persinándose bueno todo esto para llegar y tenía novia la aleja bueno no no las carcajadas las carcajadas pues ni modo esas cosas esas cosas pasan esas cosas pasan me había quedado el traje de baño me había dicho sí oye estaba carísimo entonces quedó allá ya ya todo el mundo dice ¿no? este que cuando ya algo está así ya tedioso pues que vive el ribotril y le dicen de Guadalupe pero vamos vamos a quedar claros porque yo no voy a quedar tranquila el ribotril es una medicina muy 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 peligrosa ok yo ya no la tomo ya me la quitaron yo ya no tengo ansiedad pero bueno cuando uno necesita salir adelante pues tiene que salir con un ribotril porque a veces no nos da pero los que son los que son nerviositos como yo y todo esto todo esto pasa se pasa mucha terapia eso sí mucha terapia pero ahorita bueno no me da miedo ni los aviones el helicóptero yo creo que tampoco faltó un minuto pues se quedaron ya con esto del helicóptero les quiero decir que les quiero muchísimo les mando todo mi amor ya me voy porque queda un minuto pero los quiero muchísimo 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 gracias Chile por tantísimo cariño que hemos recibido este la ansiedad la con mucha terapia mi querida mi querida Laura mucha mucha terapia pero todo se logra todo se logra lo que no se puede es vivir con un ribotril y no hacer nada vamos a ver el ribotril te calma eso pero no cura cura las terapias cura buscar ayuda ¿no? el ribotril es este de repente de nada por la llamada mi amor que te despertamos les mando todo mi amor todo mi amor todo mi amor de agradecimiento y nos comunicamos la próxima semana ya desde México intuyo no sé ni dónde estoy la próxima semana pero desde México y que Dios me los bendiga por favor cuídense mucho 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 les quiero siempre gracias